¿Qué tal muchachos? Buenos días. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema, la reconstrucción nacional, pero nos vamos a enfocar en un hecho muy importante y muy interesante, la guerra civil entre Piérola y el brujo de los Andes, Andrés Abelino Cáceres. Nos vamos a enfocar el día de hoy en esa guerra civil sangrienta. Ahora, esta guerra civil se desarrolla en el contexto de la reconstrucción nacional. Es la última etapa del segundo militarismo. Acá vamos a hacer una diferencia entre segundo militarismo y reconstrucción nacional porque no son lo mismo. Segundo militarismo hace referencia al aspecto político. El Perú luego de la guerra con Chile iba a ser gobernado por militares, militares que habían participado precisamente en la guerra del Pacífico, como Miguel Iglesias, Remigio Morales Bermúdez, Andrés Abelino Cáceres, entre otros. Entonces, el segundo militarismo se desarrolla en el contexto de la reconstrucción nacional. La reconstrucción nacional hace referencia a ese conjunto de eventos que van a llevar al Perú a superar esta situación de crisis luego de la catastrófica guerra del Pacífico. La reconstrucción nacional termina en 1899 luego del segundo gobierno de Nicolás de Piérola, gobierno en el que el Perú adquiere cierta estabilidad política. Está este gobierno que va a dar paso a la llamada República Aristocrática, donde el Perú fue gobernado por los hombres más ricos del Perú. Bueno, regresando aquí en la guerra civil. Para entender esta guerra civil tenemos que recordar, tenemos que recapitular el gobierno de Remigio Morales Bermúdez. Sabemos que Remigio Morales Bermúdez fue un miembro partido político de Cáceres. Fue un cacerista. Remigio Morales Bermúdez falleció el 1 de abril de 1894. Se presume que fue a causa de una peritonitis, a pesar de que estaba llevando un control médico riguroso. No logró superar esta enfermedad. Fallece el 1 de abril y como corresponde debía asumir, luego de este incidente, debía asumir el cargo provisionalmente el primer vicepresidente. Algo que no ocurrió. Asumió la presidencia provisionalmente el segundo vicepresidente. Acá lo vamos a ver con más detalle. A ver, el 1 de abril fallece Remigio Morales Bermúdez y le correspondía asumir la presidencia provisionalmente a Alejandrino del Solar en calidad de primer vicepresidente. A este señor que vemos aquí en esta imagen. Sin embargo, Cáceres y compañía no le permitieron llegar al poder porque Cáceres era consciente de que con Justiniano Borgoño, el segundo vicepresidente, iba a ser más viable el camino hacia la presidencia. Iba a ser más fácil llegar al poder máximo. Justiniano Borgoño fue un acérrimo cacerista. Un cacerista a muerte. Finalmente, Justiniano Borgoño llega al poder. Llega al poder y lo primero que hace es disolver el Congreso. Disolvió el Congreso y luego convocó a elecciones. Convocó a elecciones con la única candidatura de Cáceres. Y adivinen quién gana las elecciones. Muy bien, excelente. Cáceres gana las elecciones y comienza su segundo gobierno. Se hizo conteo y todo, ¿no? Y Cáceres ganó. Llega a la presidencia por segunda vez, pasando por alto la constitución. El segundo gobierno de Cáceres, Cáceres, considerado un gobierno inconstitucional, un gobierno que carecía de legitimidad, una dictadura del segundo gobierno de Cáceres, que gobernó con el partido constitucional, llamado así irónicamente, porque Cáceres constantemente estaba pasando por alto la constitución. Y esta iba a ser precisamente la causa principal de la guerra civil entre los años 1894 y 1895. O también conocida como una revolución civil. Una revolución civil que iba a estar liderada por Nicolás de Piérola, líder y fundador del Partido Demócrata. Partido fundado en el año 1882. El Partido Demócrata estableció una alianza con el Partido Civil, el partido más antiguo en la historia del Perú, fundado en el año 1871. Pactaron una alianza conocida como la Coalición Nacional. Una alianza impensada, improbable, porque ambos partidos históricamente eran conocidos como enemigos. Eran enemigos históricamente y en esta oportunidad iban a establecer una alianza, una coalición nacional. Luego de hacer fusión, el principal objetivo de esta coalición nacional es acabar con la hegemonía del Partido Constitucional de Cáceres, acabar con el militarismo en el Perú, destituir al presidente Cáceres. Ese iba a ser el principal objetivo de la coalición nacional. Y es así como se va a iniciar la guerra civil entre Nicolás de Piérola y Andrés Sabelino Cáceres. Nicolás de Piérola organizó un ejército conformado por 3.000 soldados, entre ellos guerrilleros, otros voluntarios, montoneros. Y luego de una serie de combates sangrientos, toma el control de todo el sur del Perú. Toma el control de todo el sur del Perú y luego se dirige a Lima en marzo de 1895. Acá precisamente vemos una pintura de Nicolás de Piérola ingresando a Lima. Bueno, en realidad esta es una pintura de Juan Lepiane, un pintor peruano, conocido sobre todo por sus pinturas con motivos patrióticos. Acá precisamente vemos una de ellas, de Piérola ingresando a Lima en 1895, con sus 3.000 soldados, ¿no? En una guerra civil sangrienta con Cáceres. Cáceres que estaba con un ejército conformado por 5.000 soldados, el ejército peruano. Pero Piérola utilizó una estrategia, dividió a su ejército en tres partes para atacar por el norte, por el centro y por el sur. Y luego de una serie de combates, esta guerra civil sangrienta se lleva a un saldo de 1.000 muertos y 2.000 heridos aproximadamente. Y en este contexto de incertidumbre, de caos, se establece un armisticio. Todavía Cáceres no había sido derrotado definitivamente. Podría decirse que Piérola logró un triunfo parcial y se establece el llamado armisticio, es decir, una tregua. Acordaron no atacarse por 24 horas, porque ya la guerra civil estaba afectando profundamente. Ya había dejado un saldo de 1.000 muertos y sepultos y 2.000 heridos. Muertos y sepultos quiere decir muertos que estaban arrojados en las calles de Lima y para darles una cristiana sepultura se estableció esa tregua de 24 horas. Además de 2.000 heridos que necesitaban ser atendidos urgentemente. Se establece el acuerdo. Este acuerdo es firmado por Luis Felipe Villarán, representante de Cáceres, y Enrique Bustamante y Salazar, representante de Piérola. Se establece el acuerdo, la tregua, y en ese contexto asume la presidencia provisionalmente, la Junta de Gobierno, presidida por Manuel Candamo. Manuel Candamo fue un civilista y como civilista iba a estar del lado de Nicolás de Piérola. Así que el principal objetivo de esta Junta de Gobierno iba a ser convocar a elecciones. Bueno, si ustedes se fijan bien, acá dice elecciones. Entonces, logra convocar elecciones porque eran conscientes de que la opinión pública estaba del lado de Piérola. Así que convocan elecciones y en estas elecciones Nicolás de Piérola logra un triunfo abrumador, un triunfo amplio, con casi el 100% de votos a su favor. Ahora, hay que considerar que en esa época en el Perú votaban aproximadamente 4.000 personas. Los que pagaban impuestos, los que tenían un título profesional, ¿no? Votaban aproximadamente 4.000 personas. Y Nicolás de Piérola triunfó con casi el 100% de los votos a su favor. Cáceres acepta la derrota y se refugia, viajó a Europa e inicia el segundo gobierno de Nicolás de Piérola y una nueva etapa en la historia del Perú, conocida como la república aristocrática. En este gobierno el Perú iba a adquirir cierta estabilidad política, ¿no? En el gobierno de Nicolás de Piérola. Bueno, acá vemos una imagen de cómo la gente celebraba el triunfo de la revolución civil en la Plaza de Armas de Lima, en el año 1895. Una imagen de cómo la gente celebraba además el inicio de una nueva época en la historia del Perú. Una imagen que representa, que simboliza la esperanza de una población peruana que estaba cansada de los gobiernos militares y guardaban sus esperanzas en este nuevo gobierno, en el gobierno de Nicolás de Piérola. Bien, muchachos, hasta ahí vamos a avanzar el día de hoy. Nos vemos, muchachos. Cuídense.